Valdizón ¿Sabías qué? El doctor Manuel Valdizón presentó el proyecto de ley de los jubilados en 2006, logrando obtener un dictamen favorable de la comisión respectiva, siendo aprobada en primera lectura de tres que estipula la ley, pero tras recibir difamaciones por algunos políticos que atentaban con su integridad, había quedado en suspenso, pero en 2008, aún siendo diputado, el doctor Manuel Valdizón continuó con su lucha tomando la iniciativa como presidente de la Comisión de Finanzas, logrando la aprobación del presupuesto de 70 millones de quetzales para los jubilados, fue un cambio de forma favorable en las pensiones de las personas que han trabajado por el país. De inmediato de haberse aprobado la ley en 2008, cientos de pensionados que se encontraban en el palco gritaron de júbilo agradeciendo al doctor Manuel Valdizón.